¿Sí? ¡Eh, Brastel! Es que te ha faltado decir el ya, ¿verdad? Ya, ya. Es que a ver, normalmente te digo 3, 2, 1, ya. Pero es que hoy he dicho 3, 2, 1. Me has despistado, tío. ¡Eh, carrera kawaii skill test xq ¿Qué? Carrera kawaii skill test x... Dificultad 3 de 10 pone ¿3 de 10? Esto va a ser tan fácil. ¡Adiós! Eh, yo te veo, eh. Yo te he visto... ¿Cómo? Te veo flotando, eh. Yo te veo flotando ahí a través del coche. Te he visto caer y ahora te has levantado dentro del coche, tío. Es que así soy, tío. ¿Qué cojones? Yo ya me he pasado la carrera cuando tú estás aquí en el cielo flotando, tío. Total, total. Bueno, con el Tahoma. Ay, Dios, lo que estoy viendo. Este coche es criminal. Ay, Diosito, lo que estoy viendo por ahí detrás. Joder. Vale, calma, eh. Con cuidado. Con cuidado con este coche. Vamos para allá. A esto déjate llevar. Eh... Oh, 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 oh. What? Oh, 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 oh. Qué amortiguación, eh. ¿Cómo? Hemos flotado por el aire. Un poco, ¿no? ¡Oh, Dios! Eh, Fargan... Lo tengo. Bueno. Vaya, creo que quieres marcha atrás ahora, ¿verdad? Sí. Parece que sí. Vaya. Ahora vuelvo. ¡Lo tengo! Pues no, estoy en el mismo lado. Vale. Hazlo tú, hazlo tú ahora. Sí, 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 sí. Hazlo tú ahora, que yo ahora sí que lo tengo. No. No. ¿Aquí hay marcha atrás todo el rato? Aquí sí. Vale, vale, vale. Lo pillo, lo pillo, lo pillo. O sea, primero nos cazan en un agujero como ratas y luego... Vale. No. Se me queda el coche. Ahora. ¡Joder! Tienes que ser... Tienes que ser el tirón, yo creo, ¿eh? Sí. Si no... Aquí abajo... Y para arriba, 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 arriba... Y... Perfecto. Ok. ¿Qué ha pasado? Está hecho daño. ¿Qué cojones, tío? Que explotan las minas, tío. Está hecho daño. Que explotan las minas, tronco. ¿Qué cojones de mono? Tío, terrible. Te juro que yo no he seguido esta vez, ¿eh? Vale, pero hay que caer en el ovni, ¿no? Eh... Fargan, no. No me jodas, ¿eh? No, no. No tienes que hacer eso. Ay, Dios mío. A ver. Me han aducido, Braxner. Ya. Me adujeron. ¿Y te reprodujeron? Ahora estoy embarazado. Vale. Dale para atrás, ahí al coche. Para atrás, a tope, a tope, a tope, a tope. Pero sin pasarte. Vale. Ahora mira. Mira dónde estoy yo. A ver. Hay que ir para adelante. Sí. O sea, hay que saltar, ¿no? Corre. Cago en su puta calavera, iba a decir. No lo he dicho, ¿eh? No lo he dicho. Déjate llevar, déjate llevar, déjate llevar. Y... Lo tengo. Buenísima. Wow, wow, wow. Skill test, ¿eh? Ay, yo no lo tengo. Ánimo, Braxner. Ánimo, Braxner. Está aducido el alien. Qué vicio con las ondas anales, Braxner. Cállate, Inútil. Qué vicio tienes, tío. Qué vicio. No me jodas, tío. Si lo he hecho recto. Si lo he hecho recto. No me jodas. No pasa nada. Yo te estoy esperando. No me jodas, el negocio. Ánimo, ponte recto, ¿eh? Recto. Y recto. Se puede, como Naruto. Naruto se puede. Esa es la nueva serie. No, no me jodas. Farga, no. Allá voy. Ánimo, Braxner. Bueno, no sé ni cómo lo tengo, la verdad. Pero bueno. Hostia, hostia, hostia. No sé ni cómo lo tengo. Pero aquí estoy. Vale, lo siguiente parece fácil. 16 puntos. ¿Cómo que no? Sí, sí, es fácil. Facilísimo, Fargan. Vamos, joder. Espero llegar, si no me voy a enfadar. Llegas perfecto. Qué bonito. Hostia, hostia. Esto es trambólico, ¿eh? ¿El qué? ¿Qué viene ahora? Pues no lo sé. Me voy a dejar llevar. Bueno. Adiós. Déjate llevar. Déjate llevar. ¡Branster, estás aquí echándote la siesta, tío! ¿Qué haces aquí echándote la siesta? ¿Pero qué es esto? ¡Ay, qué hostia me he dado! Estabas aquí echándote la siesta, Branstad. ¿Qué cojones? Qué guapo, ¿no? Muy terambólico, ¿eh? Déjate llevar, no lo pienses. Solo acelera. ¡Oh! Guavísimo. Ah, ¿pero qué dices? ¿Qué cabrón que eres? ¿Quién es este? Es el primo... El primo de Cuenca. El primo Paquillo. No. Quizás tiene mi golón molinos. Vale, creo que lo tengo, ¿eh? ¡Qué bonito! ¡Qué sutileza! No me han dado los molinos, ¿eh? ¿Cómo que no? Sí, no sé por qué. Oye, porque me van a dar a mí. No sé qué ha podido pasar. Me van a dar a mí, pero vamos, del tirón. Oye, estás chula la carrera, ¿eh? Está muy chula. Solo espero que aquí haya que ir rápido. Perfecto. ¡Oh! Lo he hecho todo del tirón, ¿eh? Vale, ¿lo tienes, Braster? Pues sí. No me va a dar molino. ¡Bien! Pensaba yo que sí me iba a dar, pero no. Pero ya te daré yo. Eh... Cállate, anda. Espera, espera, espera. Que me va a dar el otro molino. Que va a dar... No te da, no. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Aquí estoy! Buena. ¡Holi! Y ahí, lento. Bueno, lento, lento. Vale, llevamos la mitad del parkour, ¿eh? Llevamos la mitad del parkour. Está bastante guay, ¿eh? Sí, sí. Ojo, viejo. Vale. Aquí, supongo que hay que ir... por los maderos. ¡RANA! Tenía que hacerlo, tío. Tenía que hacerlo. No, la verdad es que soy un caramelito, ¿eh? Estás... Estás... Un caramelito ahí, no te voy a engañar. ¿Qué pasa, tronco? Yo tampoco lo hubiera resistido. ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Hostia, los tronquitos! ¡Pero aparta del medio, hijo de Dios! ¡Hijo de Dios! ¡Híjole! ¡Hijo de Dios! Vale, te voy a ayudar porque soy buena gente. ¡Buenísima, cabrón! Vale, esto hay que hacerlo tan lento que puedo hacerlo encima de ti. ¡No! ¡Ah, sí, sí! Venga, ponte encima de mí. ¡Uuuh! ¡Ey, ey, ey! ¡Cuidado! Dice, no, no, sí, sí. Pero si yo muero... Tú también. No, si tú mueres, tú mueres. No, no, si tú mueres... Si yo muero, tú mueres. Qué sutileza, eh, Braster. Buenísima. Buenísima. Muy bien. Muy buen control. Que no se te... Que no se te vaya. No, no, lo tengo. O sea, estoy a controladísimo. Que no se te vaya. Que no se te vaya, Fargan. ¡Qué buen! ¡Braster! ¡No! Tengo paracaídas, tío. Bien. Bien, ¿no? Bueno, sí. Tener paracaídas está bien. Tener paracaídas está muy bien, Braster. Es una suerte. Está bien, está bien. Es una suerte increíble. Sí, sí. Que te calles también es una suerte increíble. Pero es poco probable. ¿Qué ocurra eso? ¡Me cago en la hostia! ¡No me lo puedo creer! Ni debajo del agua se cae a tú la rata. ¿Te has caído? Te has caído. ¡Guau! ¡Guau! Yo te diría de... Pero es que no sabes dónde me he caído, tío. No, no lo sé, la verdad. Al final. Al final. No te preocupes. No es ni la primera ni la última vez que te caes. O me caigo al final, ¿eh? No, tío. No, no, tío. Me lo había pasado. Estaba al final. Tenía el punto. Pero ¿sabes por qué ocurren esas cosas? Porque ves el punto y como que te da... Ya dices... El arrebato. El arrebatito. El arrebato. Te da el arrebato. Claro. Qué buen grupo de música, ¿eh? El arrebato. Sabes que es un grupo de música, ¿verdad? Claro, claro. Tío, ahora no me lo voy a pasar. Porque ahora no tengo el peso de tus testículos sobre mí, capo. Antes me lo pasé gracias a tu peso testicular, tío. Espérate, vuelvo. Voy a volver. Pone peso testicular. ¿Qué cojones? Nunca mejor dicho. Pone un poquito de peso testicular, por favor. Ven. Gracias. Uy, vaya. Es que te pesas mucho, claro. Eso es a primera duda. Pargan. Se me ha liado. Se me ha liado, Brast. Bájate del coche y ya te vas andando. Ah, es verdad. Somos gilipollas. Somos gilipollas. Claro que me bajo del coche. A no ser que tu coche... Estoy bien, estoy bien. Tranquilo. ¿Esto tiene hueco en medio? Ese no. No, no, no. Los segundos no. A no ser que tu coche, Fargan, toque antes el agua. ¡No, rata! ¡Corre! ¡Coña! ¡Corre! ¡Coña! ¡Coña! ¡Corre! ¡Aguanta, coche! ¡No te gustas! No reinicies, ¿eh? No reinicies. Lo tengo. Lo tengo, Braster. Lo tengo. ¿Pero te reinicia el coche o no? ¿Qué te creías? ¿Te reinicia el coche o no? ¿De momento no? ¿No te estás reiniciando? ¿Tu coche está en el mar? A lo mejor al coger el punto no te reinicia. Vale, vamos a probarlo con el tuyo. Pruébalo. Espero que no te reinicia, ¿eh? Pues si te has cogido el punto ya no te reinicia. A ver. A lo mejor no ha caído en el agua, ¿eh? No sé. Sí, tiene que caer en el agua. Mira, te digo cuando caiga en el agua. ¡Joder! No me frena el personaje, tío. Las chanclas. A ver si te quitan las chanclas esas, tío. ¿Lo siguen mirando el coche? No, ya no. Ah. ¡Eh! ¡Uy! ¡Ole! ¡Ole! ¡Eh! ¡Tanto no ha besado! ¡Ranta! ¡Me odio! ¡Voy a por ti! ¡Qué cabrón! ¡Qué cabrón! ¡Ay, Dios! ¡Ánimo, Blaster! Podemos. Buenísima. Cuidado. Cuidado, venga. Tú primero, tú primero. Veamos estos dos pinos que he plantado hoy. Las damas primero. Estos pinos los he plantado hoy mismo. Uno por la mañana y otro fresco, frescos. Fresquitos, fresquitos. ¡Buenísimo! ¡Buenísimo! Vale, muy bien. Ojalá nos encontremos a Seth y a Radiocassette, tío. ¿Te acuerdas, tío? ¡Bua! Deberían estar porque es un parkour muy moderno. Yo creo que es de las veces que más me he reído con lo de Seth y Radiocassette, ¿eh? ¡Coño, coño! Yo debería estar en este parkour, tío. Deberían, deberían, deberían. Se lo merecen. Deberían, deberían. La verdad que sí, ¿eh? Ahí estaba el primo Paquillo, durmiendo la mona. No, Paquillo estaba... Salió de fiesta ayer. Claro. Un poquillo, Paquillo. Dijo Paquillo. Voy a salir un poquillo. Y Paquillo... Empiré el codillo. Venga, va. ¿Cómo vemos esto? Son normales. Venga, va. ¿Cómo vemos esto? Son gilipollas, ¿eh? Muchas veces me lo pienso y digo... Joder. Pero... ¿Y lo que hacemos reír, tío? Eso es verdad, tío. Y lo felices que es la gente, tío. Claro. Bueno, lo tengo. Yo estoy en la verga. Me he entorcido. ¡Guau! Lo que me torcí no tiene nombre, ¿eh? Lo tengo. Vale, ¿has caído marcha atrás? Lo tengo. ¿Cómo has caído? ¿Cómo has caído? Pues he caído controlando el coche y cayendo en la rampa recto. ¿Marcha atrás? No, no. Marcha atrás no. Hacia delante. Se me ha dado la vuelta el coche. Vale, vale. Se me ha pasado lo mismo. Buenísima. Muy bien. ¡Eh! ¿Qué? Te he visto, ¿eh? ¡Rata, que no llego! ¿Ha llegado? Ha llegado, ha llegado. No ha llegado rata. ¿Cómo que no ha llegado? Pero si no hay... Porque me ha pinchado una rueda. No te he pinchado. No me ha pinchado una rueda, que eres una rata de coca. ¿Qué no te he pinchado ninguna rueda? Sí, sí, me ha pinchado que lo he visto. ¡Mirale! Está todo bien muy graciosillo, ¿eh? ¡Braster! ¡Me la has vuelto a pinchar inútil! ¡Que no te he pinchado nada! ¡Que no te he pinchado nada! ¡Que me la has pinchado! ¡Que no es broma! ¡Otra vez! Te hace mucha gracia, ¿eh? Te veo riéndote así muy, muy jocoso, ¿no? Estás muy jocoso. ¡Jocoso! Estás muy jocoso, ¿eh? Vale, ya no te doy ningún tirito. Te veo jocoso. ¡Fárate quietecito, ¿eh? Vale, ya está, ya está. Se me ha liado. ¡Con lo recto! ¡Con lo recto! ¡Que me ha liado! Ah, estoy jodido. ¡Con lo recto! Estoy jodido, ya no puedo. Sí, sí puede, sí puede. No puedo, no puedo. No llega, no llega. Hazme caso, confía. Necesito hacerlo del tirón. Tienes que ir del tirón. ¡El tiri! Pero claro, es que yo no tenía un jocoso. Tú no tenías a un jocoso jodiendote. Que tampoco te estoy jodiendo mucho, Vargas. Cuando no tienes un jocoso... Un jocoso. ¡Ah, tío! ¡Me he salido otra vez! ¡Braster! Lo podía tener dos veces. Y ahora, mira. Mira lo que provocan tus jocoserías. Mira lo que provocan. Ya podía estar ahí contigo. Ven conmigo. Ven conmigo, baby. No, me he torcido, me he torcido. Me he torcido muchísimo. Voy torcidísimo. Ven conmigo, baby. Voy torcidísimo, tío. No pasa nada. Otro intento. Fargan, me voy a poner aquí para que cuando caigas seas capaz de matarme. No espero menos. No espero menos. La rata, tú. No espero menos que matarte. Tienes que caer por aquí. Si no... Mal. Vale. Contrólalo. Directo. No, pero no tuerzas tanto. Vale, vale. Buena, 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 buena. Bueno, 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 bueno. Venga, por favor, llega. Llego, llego, llego. ¿Y qué te piensas? ¿Me vas a pisar? Pues toma. ¿Qué ahora no? Roto los tobillos. Con romperte los tobillos me... Uy, y estas lamparitas, son pinitos, tú. ¿Otros? Estos no los he plantado yo, eh. No, los he plantado yo. ¡Sin miedo, hombre! ¿Qué va? Jocoso, o sea, estás jocoso tú, ¿no? Venga, tira. No, tira tú. Jocas. Jocas. Yo no eres el chocas, es el jocas. Ahora eres el jocas. Y tú el bajocas, tú. Vale, ¿cómo se hace esto? Creo que muy rápido. Buenísima. ¡Qué huevo! Sí, rapidísimo. Creo que hay que hacerlo, ¿eh? Creo que hay que hacerlo... Pero pasarlo, pero... Pero no así. Sino... Así. ¿Sabes? Quedarte ahí. Quedarte ahí, digo. Quedarte aquí. Pues no sé yo, ¿eh? Cómo decirte esto. Mira. Vale, ¿y cómo lo has hecho? Quedándome aquí. Y ahora haces así. ¡Hijo de puta! Me he quedado, me he quedado. Me he quedado, me he quedado. Pues ya te puedes estar dando brío. Mira. Es imposible, es imposible de aquí pasar esto ahora. Que no, que sí, que es posible. ¿Cómo va a ser imposible? ¿Cómo pasas esto, tío? Espérate, a ver, espérate. Venga. Dios, qué opción. ¡Wow, wow, 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 wow! ¡Bueno! Me dio. Imposible, tío. Que sí, que sí, que es posible. Mira, deja a mí. Aprende de un experto. ¿Qué le pasa a mi coche? ¿Qué le pasa, tío? Luego es divertidísimo lo que viene después de esto. Espérate, 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 espérate. Es que tengo que hacerlo rápido, si no, no... Dale. Sin miedo. ¡Oh, qué cerda rata de cloaca! Me cago en la leche. Es que hacerlo con el coche... Carricoche, ¿eh? No, no, esto, cuidado, ¿eh? ¡Ah! Hacerlo con el coche te da... Te da una culeada. ¡Nos queda un punto! Si veo la meta. Sí, sí, pero que hay que ponerse aquí. Vale, dame un segundito, ¿vale? Sí, venga, te espero. Tranquilo. Vemos la meta. Lo tenemos ahí. Vale, con el freno, quizás, sale más rápido. Hostia, Fargan. Sí, 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 sí. Sale más rápido. Pisa el freno. Fargan, 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 tenemos un problema, ¿eh? Dime. Para, para. Dale, dale, dale. El problema es... Uf, 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 uf. ¿Me ves? ¿Me ves aquí? Sí, sí. Vale. Es que hay justísimo. Justo, justo. Hostia, 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 hostia. No, qué pena, tío. No puedo quedar, tío. Esto es un trabajo para nuestros pies. Vale. Esto es trabajo para nuestras piernas, hermosas. Pero hay un problema, ¿eh? No toques la cadena. No toques la cadena. ¿Lo has conseguido? Sí, sí, sí. Yo no tengo el punto todavía. Pero no toques la cadena, ¿eh? Vale. Vale, ¿cómo has pasado esto, tío? Pues... Es imposible. ¡Me has salido dos seguidos! Nada, tengo que hacerlo andando, braster. Tan rápido te rindes. Sí. Uno, dos. ¡Ah! ¡Qué rata! Son uno, dos. Uno, dos. Y el más tiempo. Vale, lo he pillado, tío. Somos bobos. ¿Qué pasa? Uno, dos y más tiempo. Mira. Atento a este. Uno. Sale el segundo. Y el siguiente tarda más. Buah, yo te veo que te están agribillando a hostias, ¿eh? No, pero mira, 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 mira. Atento. Sal desde la esquina. Desde la esquina ahí atrás. Atento. Vienen dos seguidos. Mira, vienen dos seguidos. Claro. Y el siguiente tarda más. Claro. Uno, dos y ahora. Pero es por la forma de... ¿Ves? Esto, claro, claro. Y ahora aquí tengo que pasar... ¿Cuándo? Cuando esté la parte de la antena para atrás. ¡Ah! Se me ha liado. Espera, espera, espera. Me ha pasado antes esto y me estoy jodido, tío. Pásatelo andando, Fargan. Si... Ya hemos monetizado bien. Ya estamos monetizando bien, tío. Venga. Que puede salir mal aquí. Vaya. Joder, qué malo. Eso ha sido de muy manta, eh. Vamos a ver, que es que el coche ocupa mucho. Ya, ya. Buenísima. Wow. Dios, qué crack, tío. Mira, mira, mira. Es increíble. Dios. Wow. Wow, wow, wow. Mira, 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 mira. Me la aparta el coche, Blaster. Porque aquí no... Ah, voy, voy. Perdón. No me pongas trabas en el camino. Venga, va. Te lo había traído para que hicieras todo este camino, pero ahora te jodes. ¿Cómo? Claro. Dámelo, por favor. Una mierda. Te lo había traído para que hicieras todo este camino. Blaster, por favor, dame un coche. Por favor. Digo, bueno, se sube, ¿sabes? Perdí, me lo vi. ¿Por qué me lo dejas ahí? Vamos a ver. Para que te suba. Te he dejado la puerta de entrada del coche en cuanto subías al... Ese coche estaba ahí con balance puesto, Blaster, y puedes aceptarlo. No, 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 no. Mira, no está Zed y Radio Cassette, pero está Nievech y... Y con pocas, y con pocas, eh. Esto, esto no, eh. Venga, toma por culo. Vaya, pues están duros, eh. A ver, espera, come. Está congelado. Oh, sí. No es nieve fresca, eh. No es nieve fresca. Se le está quedando la zanahoria puesta. No es nieve fresca. Como más de uno. Bueno, voy a empezar de cero, ¿por qué? Sí, mejor. Y se empieza con mal pie, hay que ir centrado y bien. Sí, mejor. Mejor. Joder, es que cabe justo, eh. El coche aquí. Pues hay dos giros aquí, eh. Dos giros, giros de la muerte, eh. Vale. Voy a centrárselo ahora aquí. Wow. Nada, pero esto es más ancho. Pero el que viene ahora no. Ah, pero el que viene no, claro. Eh, Blaster, creo que hay que saltar. Ah, ah. Espera, espera, espera. Ah, ah. ¿Qué hay que hacer aquí? No, no, no. Sigue, sigue recto. Hazme caso, hazme caso. Sigue recto. ¿Seguro? Sí, sí, sí. Hazme caso, hazme caso. ¿Despacio? Sí, sí, sí. Sigue despacio. Hazme caso, no te vas a caer. ¿Y qué hago? ¿Caigo en el este? Que sí, que no te caes. Ah, que es invisible. Hazme caso, te he dicho, güey. Oh, qué bueno. Cuidado, cuidado, cuidado aquí, eh. A ver. Uf, uy, la rueda detrás, Fargan. Uy, la rueda detrás. Cuidado, hay bombas, eh. Hostia, pues no toques las cadenitas, eh. Las cadenas no las toques. Si tocas la cadena, estás hundidini. Tío, ¿por dónde hay que ir? ¿Por ahí, por ahí? ¿Por dónde estás yendo? Madre mía, qué vueltote. Bueno. Uy, casi se me queda pillado el coche aquí, tú. Espero que sea por aquí. Que sí, que sí. No, hay una cadena aquí en medio opuesta a Malacé, tío. Hostia, pues revientala. No. Ah, vale, no, no. No está tampoco a Malacé. Sí, sí que está puesta a mala hostia, eh. Está puesta a mala hostia. Sí, está puesta para aquí. Vale, tengo la meta. Creo que aquí diría que hay que saltar, ¿no? Yo diría que sí. Yo, de hecho, saltaría. Salta, salta. Un poco de carrerilla. Ese es saltando. ¡Vamos! Oye, estaba guapo este parkour, eh, también. Está muy chulo, está muy chulo. Estaba muy guapo este parkour, también. La verdad sea dicha... Uf, uy, no, lo que me ha faltado. Lo que me ha faltado para palmarla, chaval. Me ha sudado, eh. Me ha sudado para estar, eh. Hostia, tío, lo que me ha hecho he sudado. Fargan. Joder. Me ha ajustado. Oye, un aplauso, eh. Muy chulo, eh. Chulísimo. Sí, sí, sí. Muy chulo, muy bien. Muy bien, muy bien. Me ha gustado. Aplauso. Ya está. Dale like. Aplauso. Eso, dale like. ¡Vamos!